Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Los restos humanos abandonados siguen apareciendo en las colonias de los alrededores del Boulevard Aeropuerto en León. La mañana de este miércoles se registraron reportes en la colonia San José del Alto y en la comunidad de Los López. El primero de los hechos se registró debajo de un puente peatonal ubicado sobre el Boulevard Aeropuerto y la esquina del Boulevard Atotonilco. Una llamada alertó sobre un cuerpo humano en el lugar, pero cuando llegaron encontraron los brazos y piernas de una persona en el interior de una bolsa plástica de color negro. El segundo hallazgo fue reportado en la comunidad Los López minutos después del primer hecho. En el interior de una vivienda fue localizado un cadáver desmembrado en una casa en construcción. El hallazgo fue reportado en la calle principal, a casi 350 metros del Boulevard Aeropuerto en dirección a la carretera León-Silao. Estos dos acontecimientos se suman con los tres hallazgos de la noche del martes, donde fueron esparcidos restos humanos en la zona oriente del municipio de León. Ante estos últimos hechos violentos y los hallazgos de restos humanos en León, la autoridad anunció que reforzará los operativos en el municipio. Así lo señaló Olivia Denise García Muñoz Ledo, secretaria de Gobierno, asegurando que esto se refuerza con elementos de la Guardia Nacional, pero también de las fuerzas estatales. La funcionaria reconoció que las cifras de homicidios nuevamente van en incremento, pero aseguró que el trabajo se mantiene desde las mañanas en las reuniones con seguridad. Tras los estragos que ha dejado la pandemia por el COVID-19, este año el Colegio de Notarios de Guanajuato, en conjunto con el Gobierno del Estado, beneficiarán de manera especial a personas de la tercera edad y profesores con el mes del testamento que inicia este 1 de septiembre. Durante el acto protocolario, Alejandro Lara Rodríguez, presidente estatal del Colegio de Notarios, recordó que desde el 2013 se ha realizado esta campaña con el objeto de que la ciudadanía elabore su testamento para generar la cultura testamentaria. La secretaria de Gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo, señaló que esperan aumentar el número de personas que se beneficiarán con los descuentos, que de forma general han ido en incremento. Tan solo el año pasado se alcanzaron más de 11.000 testamentos. Para esta ocasión, el costo general es de 2.300 pesos, pero para adultos mayores y maestros se aplicará un descuento, por lo que el costo final quedará en 1.060 pesos. Chaca todos los detalles en zonafranca.mx. Puedes hacerlo a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!